Buenas tardes, buenas tardes, esta tarde de viernes 11 de agosto, ya es 11 de agosto, todo el mundo debe decir lo mismo, ya casi es navidad y es cierto, ya casi es navidad. Yo soy Tamara Cuadrado, esto es Me Gustás Viva, mis operadores del alma, Florangeli y el vikingo, que ahora es el vico, como el duco, el vico, el vikingo, Joaquín Herlein. Hoy tenemos un programa que hace mucho tiempo tenía ganas de hacer, sobre todo esta primera parte del programa, que es acerca de cuatro minas que la rompen toda, o la rompían toda porque una falleció, que son unas precursoras del rock nacional, a ver, sí, antes que ellas había otras mujeres, pero ellas impulsaron toda esta locura. Ahora, me refiero a Fabiana Cantilo, a Hilda Lizarazu, a María Gabriela Epumer y a... ¿a qué me falta decir? Fabi Cantilo y a Celeste Carvallo. Ellas cuatro, que, bueno, cuando venga el vikingo que me muestre una foto, no hay apuro. ¡Ahí está! Ellos se adelantan a mi pensamiento, o sea, no me leen el pensamiento porque piensan antes de que yo piense. Bueno, estamos viendo en pantalla una foto que subió Fabiana Cantilo hace, no sé, dos meses, tres meses, no sé, hace un tiempo a Instagram, y yo ahí me la había dejado guardada, donde están jovencísimas en los años 90, Fabi Cantilo, Hilda Lizarazu con dos trencitas, además, Celeste Carvallo con una remera de John Lennon y la gran María Gabriela Epumer, que falleció en el año 2004, si mal no recuerdo, y otra foto de ellas cuatro, pero con unos muñequitos, Celeste con una manzana, están ahí como medio jugando, payaseando, ellas cuatro, y le puso como un epígrafe, solo las chicas, solo las chicas, tan solo las chicas y yo, que es una, parafraseando, es una paráfrase, sería la palabra exacta, de la canción Solo los chicos de Fito Páez, que dicen solo los chicos, solo los chicos, solo los chicos y yo. Y me pareció genial, porque vayas a ver cuándo fue ese encuentro, no lo aclaraba ahí Fabi, o por ahí en algún comentario que yo no vi, y dije, guau, qué plantel, qué dream team, estas cuatro minas, y digo, sí, antes que ellas, ya había otras mujeres en el rock, pienso en Gabi, que fue la primera, la primera canción de rock por una mujer en el rock nacional, es Me Voy de Casa Papá, de Gabi, rey de los años 60, por ahí, después otra grande fue María Rosa Llorio, fue en esa época, o sea, ahora sigue siendo una grande, y había otras, Patricia Sosa en los 80, hacía heavy metal, y estaba también en los 80, la Black, sí, la Black and Blues, también más que nada en los 90, viuda e hijas de rock and roll, las Baby Squid, pero eran más como para el baile, el chingui, 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 el divertido, ¿no? Las viudas e hijas y las Baby Squid, Black and Blues no, es bluesero y es más noventoso. Y estas chicas que yo mencioné, Hilda, Fabi, Celeste y María Gabriela, pudieron estar en el mainstream del rock nacional, haciéndose lugar, a veces, a los codazos, en una escena muy masculina, que es la de la música, y particularmente la del rock, y el rock nacional, que era el rock chabón. Ellas ahí, ganándose su lugar, bancándose muchas críticas, que si hubieran sido varones, quizás no las hubieran tenido, rompiéndola, rompiéndola toda. Ellas funcionaron como referencia para muchas otras artistas de la actualidad. Lula Bertoldi, cuando, adiós, Celeste Giraudo, adiós, Cristel Fabris, terminó La Cosa Sana hace un ratito, y se están yendo, mis amores, decía, en La Cosa Sana, justamente, hace dos meses, por ahí, cuando vino Eruca Sativa a Bahía Blanca, pudimos entrevistar telefónicamente a Lula Bertoldi. Y Lula nos dijo que la gran referencia para ella fue Fabiana Cantilo. Lula, que nació en el 87. Y ella, de chiquita, en los 90, la veía Fabi Cantilo con su guitarra y dijo, yo quiero ser eso, yo quiero ser ella, yo quiero ser como Fabi. Y Marilina, a su vez, en varias entrevistas lo ha dicho, y también el año pasado, no, el año pasado la entrevistamos también en La Cosa Sana por Zoom, y nos dijo que su gran referencia, su gran amor de acá, del rock nacional, era María Gabriela Epumer. Por eso, son minas que abrieron camino, que fueron mostrándose como una referencia para las futuras generaciones. Hoy en día hay un montón de mujeres en la escena del rock, del indie, del pop. Hay muchas chicas que se animan a hacer sus propias carreras, a encarar sus propios proyectos, a grabar sus temas, a registrarlos, a profesionalizarse. Y todas vienen de ese semillero, de haberlas visto a estas minas, a estas gigantes, que son estas que mencioné, y hay unas cuantas más. Claudio Apujó, y no sé, se puede nombrar a muchas, pero justo estas son las fotos que subió Fabi, y me gustó como una linda selección. Así que le voy a pedir, para empezar, a Flor, a Angeli, que primero un video que hay, ahí está, están en un programa de televisión, no sé qué programa es, y están zapando, está con la guitarra María Gabriela, y después, canta Celeste Carballo, programa atorrante del 98. Bueno, y cantan Fabiana y María Gabriela. No, porque María Gabriela toca y cantan Fabiana y Celeste Carballo. Escúchenla. Ahí va, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Volvemos, bueno, qué maravilla, están zapando las tres. Pues, imagínense, un asadito, fogón, y de sobremesa estás tres cantando. De Celeste Carballo, igual creo que muchos la ubican, pero me gustó traer una canción un poquito más nuevita, que vamos a escuchar un pedacito nada más, que es Yo no te pido, porque ella en los 80, en los 90, hacía una música muy melódica por ahí. Y años más tarde empezó a hacer esto, un poquito más electrónico. Escuchamos un cachitín y sigo hablando yo después. Yo no te pido que me bajes, No, no te pido que me firmes diez papeles grises para amar. Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. Bueno, esa es la vocecita siempre dulce y melódica y armónica de Celeste Carballo. Quien quiera seguir escuchándola, por supuesto, puede hacerlo. A mí lo que me interesa ahora es mencionar de María Gabriela Epumer, que acá en este programa ya sonó, ya la hemos escuchado. Pero algo que por ahí mucha gente no tiene en cuenta es que ella tuvo su carrera solista, con canciones muy hermosas, muy dulces, como era ella, pero que además era la mano derecha de Charly García. Era la guitarra de las canciones de Charly García. Y era además su amiga y era la única que podía contenerlo cuando él andaba con sus días locos, por llamarlo de una forma decorosa, y a veces no se la reconoce, no se la valora, y no se la tiene en cuenta, no se la conoce como correspondería a María Gabriela. Por ejemplo, en la canción Funky, de Charly García, este riff de guitarra con el que empieza... Esto es María Gabriela. Esa guitarra que se hizo tan... famosa. Charly, empieza recién ahora con el pianito. Ese es Charly. Todo lo anterior, que le han hecho un montón de bandas de cover, que lo hemos escuchado mil veces en radios, en boliches, en recitales, en bares, en el auto. Y ya les digo, esa guitarra que es la guitarra de Charly, no. Esa es María Gabriela Pumer. Es María Gabriela. Le baila un poquito Charly. No deja de sonar nunca esa guitarra, ¿eh? Bueno, y Charly es el día de hoy que dice que la extraña un montón. Que él, cuando está en el escenario... Bueno, ahora ya no está tocando, pero que tenía siempre el reflejo de mirar para atrás y esperar encontrarla a ella, a esa mirada cómplice. Los coros a veces son de Hilda Lizara, otras veces son de ella misma, de María Gabriela. Y bueno, él esperaba encontrarla, tener su mirada cómplice, de que enseguida se entendían desde lo musical, desde lo personal, y que la extraña muchísimo. Pero bueno, en paralelo, ella tenía su carrera solista, hizo primero una banda que se llamaba Señorita Corazón, y también un disco que sí es de ella, solista, que la tapa es azul, no me acuerdo el nombre. Ah, el disco que se llama Perfume. Y tiene unas canciones muy lindas, y una de ellas es Quiero Estar Entre Tus Cosas, que es un cover. No recuerdo quién es el autor original, perdón. Lo puedo googlear, pero yo lo conozco por María Gabriela, esta canción. Y me encanta. Y buscar en tu libro de secretos del mar, darle cuerda a tus juguetes y verlos funcionar. Quiero Estar Entre Tus Cosas, Ah, 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 quiero estar entre tus cosas Qué linda canción. Bueno, esta es María Gabriela. Acá acabo de googlear, muy poco profesional lo mío, porque esto ya lo tendría que haber traído de casa, pero bueno. Daniel Melero es el autor. Daniel Melero, me había olvidado. Es del año 94 del disco Travesti. Y la hace María Gabriela. Para mí esta versión es preciosísima. Ahí me dejamos sonando un cachito. Ah, qué linda. Bueno, otra de las que mencioné es Hilda Lizarazu, que la conocemos un montón. En los 90 estaba rey de moda Man Ray, la banda en la que ella cantaba. Luego sacó varios discos solistas. Y ahora, hoy en día, está incursionando más en sonidos electrónicos. Siempre es muy versátil ella. Ganó en los premios Gardel un premio. En los premios Gardel ganó un premio, valga redundancia. Y ahora traje para escuchar esta, si la vamos a escuchar entera, me voy a callar yo un ratito, voy a ver si el vikingo me da un mate. Una canción, bueno, hizo el cover de Pasajera en trance. Estamos todos con Charly García hoy, se ve. Las nenas de Charly. Bueno, ella hace una versión de Pasajera en trance que me parece preciosa, como todo lo que está siendo precioso en la actualidad. Esto es Hilda Lizarazu hoy. Escúchala. ¡Suscríbete al canal! Ella está por embarcar, quizás consiga un pasaje en la borda Ella está por despegar, ella se va Ella viaja sin parar, el viejo truco de andar por la sombra Ella baila sobre el mar, ella se va Pasajera en tránsito, pasajera en tránsito perfecto Pasajera en tránsito, transitando en los lugares ciertos Una borrera es como dormir y estar despierto Una borrera es como vivir en aeropuertos La borrera es como vivir en aeropuertos ¡Gracias! Volví a amarla, pero tuve que matarla. Tuve que enterrarla seis pies bajo tierra y aún puedo oír cómo se queja. I used to love her, Guns N' Roses. Me gustas viva, en Vorterix. Ya sé qué hacer con mi amor. Dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar. Alegría falta para respirar. Ya sé qué hacer con mi luz. Ya sé qué hacer con mi voz. Más y más y más y más y más y más y más. Sin pensar en nada, sin mirar atrás. Viajo en el tiempo de tu sagrado mar. Blanca melena de cristal. Quiero ser árbol. En su tierra hasta el final. Que me acaricien tu canción. Ya sé qué hacer con mi sol. Ya sé qué hacer con mi sol. Ya sé qué hacer con mi amor. No sé qué hacer con mi amor. Dar y 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 dar. Más y más y más y más y más y más y más. Alegría falta para respirar Sin pensar en nada, sin mirar atrás Y acuerda el tiempo que tú sabrás lo amar Blanca melena de cristal Quiero ser árbol, ser tierra hasta el final Que me acaricien tu canción Viajo en el tiempo, cruz al grado mar Blanca melena de cristal Quiero ser árbol, ser tierra hasta el final Que me acaricien tu canción Cada movimiento que tú sabrás lo amar Todo lo que hagas y cada promesa que rompas Cada sonrisa que finjas Cada parte que reclames Te estaré vigilando Every breath you take The police Me gustas viva En Vortrix Le secuestré el mate al vikingo Me lo traje al estudio Si querés otro vas a tener que venir a buscarlo Estábamos escuchando recién a Fabi Cantilo La canción se llama Ya sé qué hacer Es del disco Cuna de Piedra Que es del año 2019 Ahí, último antes de la pandemia A mí me gustó traer esto Quise traer esto, compartirlo con ustedes Porque de Fabi Cantilo quedó mucho eso que ella hizo A fines de los 80, a principios de los 90 Mi enfermedad, Mary Pomme el desollinador Todas esas canciones Que son, o sea, tienen 30 años esas canciones Y ella misma dice No es que, a ver, que las repudia Pero dice Es de una época en la que ella no estaba bien Lo grabaron entre Fito y Charlie Yo hacía lo que ellos decían Ella estaba atravesando una situación de adicciones muy grande Entonces estaba medio en autómata Lo cuenta ella en entrevistas Y entonces no es el disco de ella No la identifica a ella Es lo que dice en entrevistas Y hoy en día uno dice Fabi Cantilo y siguen poniendo esas canciones Cuando ella, en todos estos 30 años Siguió creando, siguió componiendo Es una mina que se la pasa componiendo Y grabó este álbum Cuna de Piedra Que es precioso Vieron cómo suena esto Va, no sé si les gustó A mí me encantó esta canción Ya sé qué hacer Tiene todo este sonido Con la voz rasposa de ella Nada que ver el estilo Con aquello de cuando ella tenía 20 años Así que cortémosla un poco Con mi enfermedad Y escuchemos lo que está haciendo ahora Y está de gira por Europa No sé si ahora estará en Argentina de vuelta Haciendo todas estas canciones nuevas Que por ahí afuera Se la valora más capaz por lo de ahora Que por lo de antes Bueno, de esta forma cerramos El bloque de las pibas estas De las grosas De las precursoras del rock nacional En el mainstream Podríamos decir Las que abrieron la puerta A todas las nuevas generaciones De músicas argentinas Y vamos a pasar ahora A algo que me dio curiosidad Que pasó De la revista Billboard Hizo un ranking De los 100 mejores raperos No me voy a poner a hablar Si estoy de acuerdo o no Con la forma en que eligen Porque vieron como es Igual que la Rolling Stone Los rankings de la Rolling Stone La Billboard Los Gardel Hay muchos criterios Criterios comerciales Artísticos Hay un poco de todo Hay que ver quiénes eligen los premios Así que no es que tampoco Lo voy a tomar como una referencia Como palabra de Dios Pero es algo que Una noticia que circuló en estos días Y dije Mirá que interesante Para traer al programa Porque lo que me pareció interesante Es que entre los tres mejores Está Ana Tijoux Se escribe Tijoux Ana Tijoux O Tijoux La he escuchado de varias maneras Que es una rapera Latinoamericana Full Y me gustó que la consideraran Ahí entre los grandes Y Bueno El que para ellos fue El mejor de todos Fue Residente Que me encanta Residente Pero nombraron también A Vico Sí Vico Sí Vico Sí Yo no sabía quién era Directamente Digo ¿Quién es este? Para mí era Qué sé yo Quién será como Easy A Y pensé Como los de ahora Digo ¿Quién es Vico Sí? Esos nombres Y no Es esto What? 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 Se me ponen el cinturón Y se me aguantan Y dice Yo no lloro Si traigo me levanto del lobo Saco el bolígrafo Y me desabogo No tiene intervenido Acá ponerme fila Diciendo las verdades Me dicen el Kila Yo no lloro Si caigo me levanto del lobo Saco el bolígrafo Y me desabogo No tienen que venir Acá ponerme fila Diciendo las verdades Me dicen el Kila Ok Esta canción No es pa' pegarme más Lo necesario es necesario Lo que no hace falta Está de más Me desabogo Porque el mundo me provoca Me sale por los poros Y me tapan esta boca Y empiezo Por lo que me preguntaron Digo Sí Ahora qué vas a sacar Que te tiraron Que hasta de tu vida personal Hablaron Tu nombre usaron Un filósofo Contigo se pasaron Yo les contesto Que si llevo 15 años Cantándole en contra De las cosas que hacen daño Como pretenden Que por una guerra Volvemos Volvemos acá Al piso Bueno Este ¿Quién es? Este chabón Esta canción Que estamos escuchando Cuál es Desahogo ¿No? Porque no tengo Ni idea Busqué algo De material De información Muy por arriba Es del Bronx Esta canción La que sigue Me acuerdo La canción Me acuerdo Me acuerdo Hay una Que ya está El videoclip Da Vintage Bueno Esa es La primera canción Que él saca Que se hace conocida Que se ya Es una cosa Meio rara Bueno Es el primer Rapero En español Al menos El primero conocido Por eso Lo premian Él es del Bronx Es yankee Y bueno Seguramente Tiene raíces latinas Que se yo Tampoco Indagué mucho En su historia Pero empieza A rapear En español Y bueno Después vinieron Todos los otros Raperos Que conocemos Días de tristeza Porque no me di cuenta Que yo actuaba muy mal Ahora el remordimiento Me quiere matar Hombre al fin Donde quiera Que me paro Las lenguas Me persiguen Cuando formo Mi relajo Y así Sucesivamente Pude perder La gente habla Sin parar Sin tan siquiera saber Pero hoy es tarde Ya escogiste Tu decisión Me abandonaste Y así cumpliste Con tu misión Pero yo lucho Para que aunque sea Pueda sentir Y sé muy bien Que es imposible Pero voy a seguir Mis sentimientos Hoy se inclinan A tu vida Mañana buscaré Un camino A la salida Pues esto me encierra En un círculo vicioso Que me aparta De lo que pudo ser Tan hermoso Me acuerdo Me acuerdo cuando Te entregaste a mí Me acuerdo Como me aferraba Yo a ti Me acuerdo Que son suena Venga, venga, venga Es una cosa Meo Hoy nos suena Meo bizarro Porque además El videoclip Por la playa Hablando de amor Con una tipa Con el pelo muy batido Bueno Este es Vicosí Y lo reconocieron Y me parece perfecto Porque le hizo Un gran aporte A la música Latinoamericana No Bueno, sí Muy pimpinela Dice Flor Y tiene razón Es muy pimpinela Falta que se peleen Y ya está Y que tenga la voz Más aguda ella Y son los pimpinela Tiene razón Pero bueno También lo premian A Residente Que a mí me encanta Me parece que es uno De los mejores raperos Realmente de nuestro idioma Es muy completo Muy versátil El tipo rapea Canta Y cuando fui a buscar Bueno, a ver Qué vamos a pasar De Residente Me encontré con algo Que yo no sabía Que había hecho Hace dos semanas Publicó una canción Junto con Ricky Martin Por favor Qué temón Qué videoclip De la hostia El videoclip Es como un corto cinematográfico Ahí lo balean Lo arrastran Y ahora empieza a rapear Y en un momento Bueno La canción se llama Quiero ser baladista Y es toda una parodia A los baladistas Hasta ahí nomás En un momento Él sienta A unos productores De música Lo sienta A que lo escuchen Le convida Unas facturas Ahí se nota Esta cosa argentina Que él tiene Bueno Tuvo su hijo acá Con Soledad Fandiño Le convida Unas facturas Y se disfraza Y como si esto Fuera poco Lo que se Se desprende El pantalón Y lo mea Ricky Martin En modo mafioso Meando A Residente Muerto O sea Es todo Totalmente bizarro De principio a fin Este videoclip Y la gorra Con la R De Residente Se la lleva Ricky Martin Y yo quería Recordar Que cuando hubo Toda una Revuelta En Puerto Rico Ante la ausencia De referentes Políticos No sé De la política Los que estaban Ahí al frente Eran Ricky Martin Residente Y Bad Bunny Increíble Una revolución Encabezada Por artistas Por Bad Bunny Por Ricky Martin Y por Calle 13 Y bueno Quedaron muy amigos Desde esa época Y ahora Sería Ricky Martin Se transforma En Residente Que cuando me agito Y recito Por el Aplauso Me encanta Me encanta Que Ricky Martin Se haya prendido Para esta Boludez No Ninguna Boludez Pero Tan Irónico La canción Quiero ser Un baladista Quiero ser baladista No Ricky no rapea Vikingo El vikingo Dice que quería Que Ricky Pero está bueno Cómo juegan Con la personalidad Cuando tiene barba Es Ricky Martin Cuando tiene la gorra Es Residente Y está Residente Medio poseído Por el espíritu De Ricky Martin Y viceversa Este juego Que hacen No Ricky no rapea No sé Si No se debe animar Capaz O O si Que se yo Hubiera sido genial Ya Y a Residente Ahí lo vimos cantando 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 No un rap Medio cantadito Y bueno Para ir terminando Yo les recomiendo Que eso Lo vayan a ver Si o si A ese video Veanlo entero Es muy divertido Para mí Es como un corto Cinematográfico Medio irónico Está muy bien filmado Me encanta la fotografía De ese De ese video Y entonces Ahora vamos a escuchar Una canción De Ana Tizú Tijú Ella Es francesa Pero en realidad Nació en Francia No por casualidad Sino porque es hija De padres chilenos Exiliados Entonces ella es Franco-chilena En realidad Ella Es Feminista Tiene mucha conciencia Sobre las minorías Sobre las disidencias Habla de Palestina De los pueblos oprimidos De tantas luchas Latinoamericanas Contra la minería Cielo abierto La contaminación Está detrás De cada lucha Acá en este continente Aunque es francesa Así que esta canción Que ponela Desde el principio Ahora cuando yo me callo Se llama Somos Sur Y lo hace con Yadia Manzur La escuchan ustedes Yo silencio Tú nos dices Que debemos sentarnos Pero las ideas Solo pueden Levantarnos Caminar Recorrer No rendirse Ni retroceder Ver Aprender Como esponja Absorbe Nadie sobre todos Faltan todos Soman todos Para todos Todo Para nosotros Soñamos en grande Que se caiga el imperio Lo gritamos algo No queda más remedio Esto no es utopía Esa alegre rebeldía Del baile De los que sobran De la danza Tu yemía Levantarnos Para decir Llevas Ni África Ni América Latina Se subas Con barro Con casco Con lápiz A patear el fiasco Provocar un social Terremoto En escuchar Todos los callados Todos los omitidos Todos los invisibles Todos los callados Todos los omitidos Todos los invisibles Estamos Todos los omitidos Todos los omitidos Todos los omitidos Nigeria Bolivia Chile Angola Puerto Rico Tunisia Argelia Venezuela Guatemala Nicaragua Mazamil Costa Rica Camero Congo Cuba Somalia México República Dominica Tanzania Fuera Yankee América Latina Franceses Inglés Y Holandes Yo te quiero Libre Palestina alterni 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 stagani Bal finns anderen Ein sein mundo Val hand oh Fin clark V FLULA 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!